Continental En Ecuador ya está En Brasil también En Argentina Ahora bailan Continental Ahora ya en todos lados Se baila el twist Por eso ahora Es continental Especial, sensacional Pero nena Continental Ven nena ya Mira nena aquí Y ahora ven Aquí Continental En todos los países La juventud Ya todos bailan El nuevo twist Y mira Así Si nena Continental Ven nena ya Mira nena aquí Y ahora ven Aquí Continental Y ahora ven Aquí Continental ¡Gracias!